Y esto fue para ti, chiquito Siempre pensé que eras mía, siempre pensé que eras mía Ahora todo ha terminado, solo queda decirte Que te vaya, que te vaya bien Mira que esos amores no vendrán Porque yo te entregue todo y lo quisiste amar Mira que esos amores no vendrán Porque yo te entregue todo y lo quisiste amar Por eso que te vaya bien Porque a ti, porque a ti Ya te perdí Siempre pensé que eras mía, siempre pensé que eras mía Ahora todo ha terminado, solo queda decirte Que te vaya, que te vaya bien Mira que esos amores no vendrán Porque yo te entregue todo y lo quisiste amar Mira que esos amores no vendrán Porque yo te entregue todo y lo quisiste amar Por eso que te vaya bien Porque a ti, porque a ti Porque a ti, porque a ti Ya te perdí Ya te perdí Ahora todo ha terminado, solo queda ir Gracias por ver el video.